Entonces yo quiero agradecer de manera con todo lo que han hecho, nosotros estamos haciendo felices, con todo lo que van a hacer y están haciendo para que el doctor Arturo, el doctor Arturo, el doctor Arturo, según mi me dice en este proceso de consolidar aquello que esperamos en su parte, en su participación, y que este esfuerzo sea realmente en su parte, en su participación, espera de ustedes, de nosotros como nosotros. La parte considerativa hace referencia a una serie de normas, desde la ley 29.944, la ley de reforma ministerial, pasando por la resolución viceministerial, que es la resolución que pregunta el concurso público de acceso a cargos directivos, la serie de modificatorias también, luego la ley de presupuesto del sector, y cierra la parte considerativa haciendo referencia al reglamento de la organización y funciones de nuestro gobierno regional, que ha sido aprobado en la resolución en el objetivo del concurso. La parte resolutiva señala, designar, Ardo Pela Macedo Azuba, en el cargo de confianza, el director de la unidad de gestión educativa de San Martín, por un periodo de tres años, a partir del 1 de agosto del 2016, para lo cual se consigue con la sesión siguiente, que son sus datos generales de ley. El artículo 2, el director, a partir de su designación, tiene derecho a la reanudación internacional de 40 horas epidemiológicas, de acuerdo a su escala ministerial, y en sí mismo tiene derecho a la asignación temporal, por desempeñar el cargo del director de la UGED, expuesta por perspectiva del derecho supremo, el cual no tiene carácter recuperativo, impresionable, tampoco se incorpora a la BIC, al profesor, no forma base de cálculo para la asignación, organización, por tiempo de servicios, o cualquier otro tipo de comunicaciones, asignaciones o entregas, que están afectadas en carnes sociales. El artículo 3 señala que, a través del derecho supremo correspondiente, el cargo del profesor, el cual es titular el director, que es el cubierto, que es el contrato de la presencia de designación. Y el artículo penúltimo señala que el director de la UGED es evaluado anualmente para determinar su propiedad. El artículo 5 señala la aplicación a la cadena presupuestal correspondiente, y firma la dirección regional de la Nación. Hago entrega de la resolución del profesor Azul, y les pido, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, doctora de la UGED San Martín, y las autoridades de la UGED San Martín, la colega Jorge Pao González, la colega trabajadora de la UGED San Martín, familia, presente, amigos y amigos. Me gustaría, en cualquier instancia, ofrecer el saludo cordial a ustedes, y también agradecimiento infinito, con esa gran presencia en este importante ámbito. Te puedo contar, el inicio de una nueva gestión, que tiene que ser una gestión, claro que yo decía Jorge, transparente, para que seamos ejemplos de instituciones a Martín, y a una institución sin corrupción. de una gestión participativa, democrática, donde las puertas están abiertas para ustedes, los importantes aportes, sus experiencias, para el inicio de las propuestas y de la edición en las instituciones educativas y decorales de los Estados, de puertas abiertas para el periodismo, de puertas abiertas para las organizaciones sindicales, de puertas abiertas, en fin, para nuestra sociedad. Una gestión estratégica, orientada fundamentalmente a mejorar la calidad del servicio educativo en la provincia, que por supuesto nos va a redundar en el desarrollo económico-social de nuestra región de San Martín, y por supuesto también de nuestro país. pero estos propósitos claro que sí se pueden lograr los logrados. Necesitamos que el concurso y a la participación desmira y debe crear trabajadores que siempre lo han sabido hacer. Y aquí quiero destacar la labor importante que ha realizado mi pensada colega Jorge Lau en el sentido de haber fortalecido la unidad, de haber fortalecido el clima en esta institución. Es importante este componente de toda gestión porque nada podemos lograr si es que aquí estamos en serie de problemas, estamos con conflictos, con peleas, pero sí cuando hay esa fortaleza de un trabajo armónico, unificado, podemos lograr todo lo que nos proponemos, o digamos gran parte de lo que nos proponemos para mejorar o para desarrollar la educación de la provincia. Tenemos también la decisión política desde el gobierno de la ciudad para que las 10 provincias de la región de San Martín, todos los directores con nuevas autoridades, con nuevos equipos de gestión podamos hacer que la situación educativa en la región se revierta tan como viene aconteciendo en una región del país, en el caso por ejemplo de Loqueva, de Cánada, con resultados que son permanentes, que están en los primeros puestos en cuanto a calidad educativa. Grado está que la medición en cuanto a la S no es una medición integral, es todavía taxativa hasta el momento porque solamente se refiere a la Constitución Victoria, a la Matemática y ahora que está incorporando Historia y Geografía y más adelante seguramente ya tendremos una relación integral pero de todas maneras es un gran referente en la sociedad peruana en cuanto a lo que es nuestro del tema sobre calidad educativa, de que nosotros debemos contribuir acercando más la UG a las instituciones educativas para que podamos mejorar estos resultados educativos y así y a fin de esa manera sigamos formando ciudadanos y ciudadanas críticas y creativas capaces de contribuir al desarrollo del desarrollo social de nuestros pueblos de nuestra región y de nuestros países. Espero y estoy completamente convencido que usted lea a los valores nos van a apoyar fuertemente en este gran compromiso de un gran consociación de desarrollar la educación en nuestra región sanitaria. Quiero finalmente entregar este documento de la resolución directoral número 348 donde se necesita a Pichos Arraga y Edgar Frey en el cambio de confianza del jefe de la gobierno de la Bolsa de Roque por un periodo de tres años, a partir del 1 de agosto de 2016.